Saludos Cristonauta. Besos y abrazos desde República Dominicana. Soy Editha Pérez. En esta cuaresma nos invitan a reflexionar desde nuestro interior. En la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo de 9 al 14, Jesús nos habla en esta parábola que la soberbia, el orgullo, la vanidad nacen del egoísmo y lo que pareciera ser oración. No es más que alabanza a nuestro mismo, a nosotros mismos, como el fariseo que agradecía a Dios no ser como los demás hombres, porque no cometía los mismos errores y pecados que ellos. Los dos hombres estaban en oración, pero qué oración tan distinta, una hecha con persuasión personal y la otra con humildad, con el corazón triste por haber fallado a Dios, y decía, Señor, ten compasión de mí, que soy pecador. Así mismo somos nosotros que queremos orar y no sabemos hacerlo. Jesús en este Evangelio nos enseña a orar con humildad y sencillez. Amén. Dios le bendiga siempre. Los invito a seguir en www.cristonauta.com y en fundacionpané.com. Gracias.